Estás escuchando un podcast de CrisNB, bienvenidos. Amor, emprendimiento, éxito, fama, todos los tópicos de la vida real aquí con CrisNB. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de CrisNB y bueno, ya saben que aquí siempre tenemos invitados de lujo y esta vez tenemos un invitado actor que la verdad es que mucha gente lo conocerá por la serie de Fase de Identidad, segunda temporada, como el villano que todo el mundo puede temer, el famoso villano, si no me equivoco, el nombre del villano es Edwin, ¿no? Algo así, creo que... Darwin. Darwin, Darwin. Bueno, pues trabaja para el míster. Bueno, hoy día nos contarás un poquito más de esto, pero primero quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien, Cris. Muchas gracias por la invitación y por regalarme el tiempo para hablar de mí y de Fase de Identidad y de mi carrera. En tu carrera sobre todo, la verdad es que pues has tenido mucha experiencia en todo esto y platícanos hasta ahorita cómo te has sentado esto sobre ser actor, cómo ha sido tu experiencia, qué nos puedes contar de lo bueno que te ha dejado todo lo que te has dedicado. Bueno, es una carrera, la verdad, muy difícil. Lo que me ha dejado es lo que me ha dejado, me ha dejado muchas tristezas, no te lo voy a negar. La gente luego tiende a vernos en pantalla y creer que somos perfectamente felices y que no tenemos problemas. Pero la verdad es que es una carrera muy difícil, que requiere de mucha constancia, de mucha paciencia. Pero asimismo, cuando tenemos la oportunidad de interpretar personajes como por ejemplo Darwin en Fase de Identidad, es muy bonito porque en mi caso no estoy acostumbrado a lidiar con las emociones con las que lidia el personaje. Entonces, es una bonita manera de conocer y conocer distintas personalidades, saber que, digo, un poco lo que me deja la experiencia de Darwin en Fase de Identidad es que, digo, probablemente esta sea una postura filosófica muy criticada, pero no creo que nacemos siendo malas personas. Creo que el camino de pronto nos termina llevando por lugares que desconocemos y que nos lleva a hacer cosas de las que probablemente la mayoría de nosotros nos podemos arrepentir. Entonces, desde allí, pues uno logra ser mucho más empático con la gente que uno se encuentra en la calle. Creo que al final ese es el gran regalo que te da esta carrera, es desarrollar el músculo de la empatía a un nivel en el que no justificas, evidentemente las cosas que pueda hacer una persona allá afuera en la calle. Evidentemente las leyes se tienen que cumplir y tienen que pagar sus condenas quienes las tengan que pagar, pero evidentemente si queremos darle una solución a los problemas de nuestro país, de nuestra sociedad, pues tenemos que ver al ser humano como un individuo que comete errores y que hay que educarlo o educarla. Claro, y sobre todo, bueno, en este personaje, ya recuerdo un poquito mejor, pues Darby Herford interpreta que es un americano que trabaja, o sea, tienes que también ser el papel de un americano. No nada más es un villano, sino interpretar otra nacionalidad, tener otro perfil. La verdad yo creo que parte del actor es eso, ¿no? Adaptarse siempre a los cambios y tú por la experiencia que creo que tienes, pues es muy fácil para ti. No sé qué tan fácil, difícil puede ser, ¿verdad? Porque, claro, a veces algunos papeles que nos tocan tienen algo parecido a nosotros, ¿sabes? Y otros papeles, pues no tienen nada que ver contigo, pero sin embargo tienes que hacerlo lo más real que se pueda creer en pantalla. ¿Cómo es para ti todo este proceso? ¿Qué tan parecido es Darwin contigo? ¿Qué cosas tienen en común? ¿O ser en común? La verdad, cero en común, digo, mucho más allá del hecho de que los dos somos pelirrojos y tenemos la misma barba, nada. Y la verdad no es un proceso fácil porque hay un texto, ¿no? Al que hay que darle vida a esas líneas. Y es un proceso bien profundo, ¿no? En este caso yo tengo un coach actoral que me ayuda siempre muchísimo y hace que mi trabajo se vea bien, que es Daniel Damusi. Nos dedicamos, en este caso, en el caso de falsa identidad, nos dedicamos un par de meses a explorar las razones que llevaron a Darwin, ¿no? A hacer lo que es. Es bonito el hecho de interpretar a un ciudadano americano que no sea el héroe de la película, sino que más bien sea el villano. Estamos muy acostumbrados a ver a americanos, evidentemente, salvando el mundo, ¿no? Desde el día de la independencia hasta hoy. Eso fue bonito, pero, claro, teníamos que buscar la manera de jugar. Y lo que creamos fue un universo en el que, pues, tuvo una infancia muy difícil, ¿no? Con un papá represivo, con un papá, evidentemente, que no le prestaba atención a sus hijos. Lo mismo, la mamá se fue de su hogar. Y cuando estás en la frontera, evidentemente, pues, tienes que sobrevivir. A pesar de que gran parte de las economías de los países se mueven en las fronteras, hay muchísima pobreza y muchísimo olvido. Y Darwin creo que se refugia un poco en su maldad para ser casomiso a lo que tiene alrededor. Es un proceso bien difícil, pero súper bonito cuando ya lo ves en pantalla. Esto es como que, a veces, por la experiencia que he tenido con otros actores aquí, dicen que lo bonito de esto es que puedes jugar a ser otras personas. Y creo que a veces, no sé, hay personas que se les da mejor ser villanos que héroes, ¿no? No sé, en ese aspecto de que a ti te queda mejor el perfil de villano, ¿no? O sea, siempre te quedan como esos perfiles. Pero a veces, cuando no tienes el perfil del villano, a veces te toca un villano y dices, bueno, pues, ahora cambia el papel elásticamente, pero ahí está el rato del actor, ¿no? Saber cómo cambiar en ese momento. Y bueno, a veces que has tenido, ahora sí que, mucho, ahora sí mucho que ha recorrido, también podemos ver tu interpretación en la serie de Amazon, de Súbete a mi moto, ¿verdad? Que también hiciste una participación ahí. Prácticanos cómo fue la experiencia ahí con los chicos en esta producción, que la verdad, pues, fue un furor en la, bueno, en la plataforma de Amazon y también le pasan por varias televisiones abiertas en distintos países, ¿no? Pero platícanos un poquito, ¿cómo fue para ti esta experiencia? Ahora sí que revivir estas épocas. Fue, es un personaje completamente distinto a los que generalmente he hecho, digo, me ha tocado interpretar a personajes que existieron en la vida real. En este caso fue a Salvador Garmenti, un escritor venezolano muy conocido. Lo que rescato de esa experiencia es una participación corta, pero es una participación que se da en medio de un ambiente completamente venezolano. Yo soy venezolano de nacimiento y las escenas de mi personaje se dan en el antiguo Congreso Nacional de Venezuela. Entonces fue bonito llegar a un set mexicano en el que todos los actores eran prácticamente venezolanos, ¿no? Incluso los extras eran muchísimos venezolanos y fue bonito escuchar el acento de mi país en México, en escena. Nunca, además, si no me equivoco, antes de ese personaje me había tocado interpretar a un venezolano. Entonces fue, la verdad, el esfuerzo allí, digo, más allá del tema actoral, ¿no? Más allá de darle vida, perdona, a las palabras, era reacostumbrarme a usar mi acento venezolano. Estaba yo muy acostumbrado a hacer acentos mexicanos o acentos extranjeros. En relación, por ejemplo, a lo que decía, siempre hago villanos extranjeros de múltiples nacionalidades, pero nunca me había tocado hacer un personaje venezolano. Entonces fue, literal, fue estar dos semanas ahí dándole al acento otra vez para no sonar diferente, ¿no? A lo que soy, pero fue una experiencia maravillosa. Además, que de verdad, interpretar a Salvador Garmedia es un lujo para la carrera de cualquier actor. Entonces, y sobre todo si es venezolano. Entonces fue, fue muy bonito. Y agradezco además, agradezco, aprovecho para agradecer a toda la gente que vio Súbete Mi Moto, que está viendo Falsa Identidad, seguimos en el Top Ten. Y a toda la gente que ha visto mi trabajo, les agradezco enormemente. En estos tiempos de pandemia, esas cosas, esas cosas nos llenan el alma a nosotros los actores y actrices. Bueno, pues como tú dices, qué maravilla. Y sobre todo eso, ¿no? Que puedas tener un poco de tu origen, que es Venezuela, y poder compartir ahora sí una esencia, ¿no? Lo que es la Venezuela. Bueno, la verdad, pues, maravilla por todo lo que haces. Yo creo que la carrera de un actor siempre, no es siempre lo mismo, porque cada vez que tienes un papel diferente, es un nuevo reto, no es monótono, no te cansas. Y creo que te quiero preguntar, ¿no? Este, siempre, siempre has querido desde más chico esto de la actuación, o también tienes otros, ahora sí que otro dedicar, otra cosa que también te gustaría, si un día dejaras la actuación, si es lo que te has pensado, o no sé. ¿Cómo te desarrollaste desde el inicio de todo esto para ser actor? Pues mira, mi historia no, la verdad es que no es la típica historia de actores y actrices, de que vi una obra de teatro cuando tenía siete años, y entonces me enamoré, y ahí dije, no, esto es lo que yo quiero, la verdad no, a mí la actuación me llegó muy tarde, bueno, muy tarde, me llegó a una edad distinta a la mayoría del gremio. Yo vivía en Los Ángeles hace unos siete años, y estaba a punto de irme de Los Ángeles, y dije, bueno, ¿qué es lo más elegí que puedo hacer antes de irme? Y tomé un taller de actuación, y quedé flechadísimo, quedé flechadísimo, y no podía creer esto de sentir emociones que no eran mías. Además lo hice en una gran escuela, que está sobre Hollywood Boulevard, que se llama Estelabler. Era un sueño, era un sueño, y sin darme cuenta era un sueño poder estar allí. Y a partir de entonces me mudé a México, porque antes yo me dedicaba a ser asistente de dirección, yo era la primera asistente de dirección en producciones, y así cuando llegué a México el primer año fue de muchísima producción. Justo el fin de semana recordaba mi primera chamba en México, que fue básicamente ser asistente de producción en un reality de lucha libre, y me tocó irme en mi primer viaje a Naucalpan en metro, y después montarme en un taxi para llegar a la arena donde íbamos a hacer aquel show. Viendo eso para atrás, amo la primera asistencia de dirección, y espero que es algo que pueda seguir haciendo, pero al mismo tiempo deseo seguir actuando. Hay pocas cosas que me llenen tanto como estar en un set, y sentir la emoción de ese personaje allí. Es una carrera muy bonita, es una carrera muy dolorosa, porque pues vivimos del rechazo, pero esperemos que la vida y la carrera me den la oportunidad de seguir ahí. Claro, oye, qué sorpresa es, o sea, para mí, que bueno, aparte de actuar también se pasó la de producción, y eso, porque es una ventaja que no todo el mundo sabe, ¿no? Igual muchos actores lo saben, pero no lo controlan, ¿sabes? Y tú pues lo controlas, y perfectamente en un día puedes ser tú el propio doctor de algo tuyo, y sabes qué onda, ¿no? Eso es como que es la ventaja de todo esto, que no solamente aprendes a actuar, sino aprendes lo que hay detrás, ¿no? Producción, postproducción, guionismo, todas esas cosas que la verdad es que mucha gente ignora y piensa que la televisión está ahí porque sí, porque a alguien se le ocurrió, pero tú saliste y en un millón. Es muy fácil rendirse en este medio, porque pasa presión y esa como que esa presión pasa de presión, y mucha gente dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser actor, ya acabó, y vale. Y es muy normal, digo, yo además aprovecho esta ventana y que estamos hablando de este tema, yo, yo, vivimos en una sociedad que me parece que es demasiado positiva, demasiado positiva, ¿no? Creemos que es así, vamos a llamarla mala, ¿no? El pesimismo es decir, voy a hacer este casting, voy a dar lo mejor de mí, aspiro a tener este papel, pero es muy probable que tampoco me lo den. Y está bien, y hay que seguir trabajando. Y lo que le digo a la gente es, y lo que me digo a mí mismo, vamos, que yo no soy nadie para dar consejos, es, si no quedas en algo, bueno, es súper doloroso, porque la verdad de las cosas más dolorosas es que no te llamen, pero bueno, yo de pronto hago y vuelvo a ver ese casting y digo, ah, mira, quizás esto hay que mejorarlo, quizás esto hay que cambiarlo, quizás hay que ver más a cámara, quizás hay que, ¿no? Y no tiene nada, y les digo, no tiene nada que ver, porque al final puedes hacer un gran casting, gran casting y no quedarte, porque al final es justo, volvemos al tema de las visiones, el escritor y el director están viendo el personaje de una manera quizás muy distinta a la tuya, no por eso significa que entonces que tu visión sea equivocada, significa que para este proyecto a lo mejor no encajas tanto. Pero por favor, yo si algo les invito a todos y a todas, es a que, híjole, esto suena muy feo, no seamos tan positivos, no creamos que lo vamos a lograr todo, porque francamente no se puede, si así fuera, todos tendríamos lo que quisiéramos y no sufriríamos de depresión y de ansiedad todo el tiempo. Sí, sobre todo, como dicen, a veces, una pregunta que siempre les hago a mis invitados, que a veces, muchas veces, le da bien un momento y otros tienen las bajas, les pregunto, ¿cómo leí? ¿No se pudo? O sea, yo creo que todo parte de la experiencia, es decir, cuando yo empecé, evidentemente no quedar, bueno, eran unos bajones de tristeza horrible en los que me autoflagelaba, no, no sirve para nada, es que cómo haces esto, es que cómo haces aquello, necesitas, necesitas fracasar, necesitas pasar por esas etapas en las que de pronto te haces daño, porque solo así vas a entender que no vale la pena, que cuando lo que haces es volverte personal, ¿no?, en tus críticas, te haces daño. Ahora mismo no quedo, y digo, sí, no, no quedé, no quedé, y me toca, y me toca esperar a otra oportunidad, y me toca esperar, ojalá, o andas, bueno, ojalá se estrene el proyecto pronto, para que así más gente me pueda ver, y de pronto tenga yo más castings. Y es importantísimo que nos cuiden, o sea, los que estamos, todos, los que estamos en esta industria, llámese asistente de producción, o protagonista, o director, o asistente de dirección, la salud mental es fundamental. Si no, si no puedes, de pronto, si no puedes pagarte una terapia, mira, habla con un cuate, habla con una amiga, hay asociaciones incluso que dan ahora terapia de manera gratuita, es importante que saquemos lo que tenemos dentro, porque la gente que trabaja en este negocio, se pasa 16 horas al día trabajando, si trabajas en producción, estás todo el día metido en el set, y de pronto se te termina el trabajo y estás en tu casa, viendo la pared, ¿no? Es importante que hablemos de eso, es importante el actor y la actriz, de pronto tenemos estos baches emocionales, porque a mí me pasó este año, a mí me pasó este año, perdona que esté sonando mi teléfono, fue una cosa que disfruté, o sea, por cierto, esta producción se llama Bunker, una cosa maravillosa, no, bueno, espectacular, corteada, estoy en mi casa, tomándome el café en la mañana, en la mayor tranquilidad del mundo, y es, con el perdón de la palabra, es un coñazo emocional, es un golpe fuertísimo, de estar en una actividad constante, o sea, bajar de 100 a cero, ¿no? Entonces, vamos a cuidarnos, vamos a apoyarnos, vamos a platicar de nuestros problemas, yo tengo un espacio que hago en mi página de Instagram, que se llama Gente Chida de la Industria, donde por lo general me gusta hablar de estos temas, me gusta hablar de los temas en los que, de los que no hablamos, ¿no? De que tengo grandísimos compañeros, grandísimos compañeros, protagonistas de pelis, que van a salir el mes que viene en Netflix, que tienen seis meses sin trabajo, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos, el hecho de que el que salimos, salir en una pantalla, o tener un crédito en la pantalla de Netflix, o en Prime, o en lo que sea, no significa, lo contrario, significa que estamos dedicados al arte, y a soportar cosas bien difíciles en el camino. Oye, qué maravilla, y cuero que nos dices este tip, de que tú tienes tu propio espacio para esto, para que la gente se dé una vuelta por ahí, y sobre todo, bueno, ya que estamos aquí en Confidencia, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque, quiera hacer un poco más de ti, te siga la pista, y no se pueda perder este, este espacio que tú haces para gente chida de la industria, ¿no? Así de si. Ajá, se llama gente chida de la industria, yo, la verdad es que la única red social que utilizo para el mundo exterior, es Instagram, estoy como arroba, soy Vic Oliveira, arroba soy Vic Oliveira, cuando vean ahí una fotito con unas barbas rojas muy prominentes, ese soy yo, y ahí hacemos un espacio, o hago un espacio, que tengo pausado, de hecho reinicio esta semana, que se llama Gente Chida de la Industria, donde invito actores, actrices, modelos, etcétera, y platicamos, y platicamos de eso, de la industria, de la vida en la industria, de todas las cosas buenas y malas que pasan en el proceso, gracias a ti por la invitación a tu espacio, a la gente, también, digo, aprovecho para felicitar a la gente, sobre todo, la verdad en todo México, porque casi todos estamos en semáforo verde ahora, después de unos meses horribles, parece que la normalidad está regresando, aún así, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar el cubrebocas, cuando estemos ahí, en lugares muy concurridos, y si se puede mantener la sana distancia, colaboremos todos, para que salgamos de esto, lo más rápido posible, y ya podamos volver a conciertos, a las pedas, a todo, pero que estemos todos vacunaditos, y sanos. No, pues ya, yo voy a dar un espacio por ahí, para ir a verte ahí, a gente chida en la industria, y lo que suena muy interesante, y bueno, cuando, bueno, me dices que esta semana, lo vas a activar, ¿no? Entonces, para estar pendientes, ¿qué día por regular lo haces? ¿O es variado? Sí, es variado, porque depende mucho de las agendas, de los actores, de las actrices, de la gente que entrevisto, me parece que el de esta semana, justamente lo estoy cerrando hoy, va a ser el jueves, pero, de todas formas, yo hago anuncios, dos o tres días antes, para que la gente esté pendiente, y se conecte. No, pues está bien, ¿por regular es en la mañana, tardo y noche? En las noches, en las noches, yo me echo, me echo mi chelita con los invitados, y ahí platicamos por ahí, de las ocho de la noche. Oye, qué bien, ¿es por Instagram Live? Es Instagram Live, que tiene su versión en podcast, de hecho, se me ha olvidado, ahí lo pueden checar en Spotify, y Apple Podcast, tengo, tengo varios episodios allí, y, sí, si me pueden echar la mano compartiendo, porque luego, este, este negocio de las redes, es complicado, y yo no lo entiendo, pero, sí, le agradezco, si se unen. Oye, está bien, entonces, es que estás en Apple Podcast, y en Spotify, ¿verdad? Es correcto, sí. Oye, muy bien, entonces, igual con el mismo nombre, te pueden encontrar ahí. Igual con el mismo nombre, gente chida de la industria, ahí estoy, van a ver como un, es como una especie de caricatura mía, con una barba roja gigante, ese soy yo. Oye, qué bien, oye, qué buena onda que puedas tener ese espacio, en distintas plataformas, por ejemplo, si no, tienes chance de verlo en video, pues lo ves en el auto, escucha el audio en tu celular, o, o no sé, si estás en el avión, haciendo un vuelo, y quieres ver tu celular, ahí ves el Instagram app, la verdad, a mí me encanta este mundo del podcast, porque te da mucha versatilidad, tanto el videocast, el, cómo se llama, ahorita está de moda las famosas salas de audio, que mucha gente, Clubhouse y Twitter que abren, también esto que es un podcast en vivo, que se puede interactuar, cómo ha evolucionado todo esto, y pues aprovechar todas las ventajas, y bueno, pues, Víctor, qué coincidencia, qué alegría coincidir contigo hoy, la verdad es que fue muy gratis saber que, gente como tú, tiene esa, esa visión realista, de lo que es el mundo de la industria, y sobre todo ese talento también, que no lo dejas de lado, y aparte que, actualmente está la serie de falsa identidad, Súbete a mi moto, y aparte yo sé que también has hecho teatro, has hecho otros productos, por ejemplo, has estado en La Guzmán, Sobreviví, La Bandida, en teatro, pues has estado como Encuentro de Amor, y bueno, pues la verdad es que te felicito por todo lo que llevas hecho, yo creo que eres un venezolano triunfante, que pudo salir más allá de su frontera, mira, estás en México, Estados Unidos, mira todo lo que has logrado, y seguramente se va a lograr más, y eso está padre, que tengas esa convicción, de aparte de actor, hacer otras cosas, como tu podcast, como la asistente de producción, no sé, quizás en un día, en un futuro podamos ver también, esta producción de Víctor, Víctor Oliveira, y ojalá, ojalá, pues bueno, pues a Néstor nos despedimos, fue un gusto estar ahí contigo, y también me gustaría que te despedieras de la audiencia, para que nos animemos, a que sigan esto, sigan sus sueños, la gente que pueda, que es día que, bueno, ok, fallamos, pero si lo intentas, tal vez puedas fallar menos, hasta que se logra, ¿no? Entonces, me quedo aquí contigo, para que nos cuidamos, y buena suerte en todo, Víctor. No, gracias a ti, Cris, un fuertísimo abrazo, estaré pendiente, de cuando sale la entrevista, para verla, y nada, mucha salud, mucha salud, y mucho, y mucho trabajo. Vale, pues, ya lo escucharon amigos, él es Víctor Oliveira, y la verdad es que, sigan, en las redes sociales, ya saben dónde encontrarlo, y también gente chida de la industria, que la verdad será chidísimo ese nombre, y aún no me lo voy a perder, así que, bueno, recuerden aquí amigos, que aquí todo el mundo brilla, nuestra crisis, y nos vemos en otro episodio, del podcast de CrisNV, hasta luego Víctor. ¡Gracias! ¡Gracias!